Creo que a mitad de las cosas que tenemos que comentar en el informativo del día de hoy. Ok, vean. ¡Patricio! ¡No salió nada, Patricio! Ya, ya, ya. Si no salió, no salió. Seguida. Saludos para Oscar. No olviden apoyar con el superchat. Ricardo, Antonio, Figueroa, Yesenia, Isabel, Jaime, Santiago. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Recuerden que mañana tenemos entrevistas, 8 y 30 de la mañana. El informativo de las entrevistas son martes, miércoles y jueves fijo. Viernes y lunes, dependiendo de la coyuntura. Nada más perverso que la indiferencia social, dice Leonardo. Claro, mi querido amigo, claro, 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 claro. Y espérate que estos sentimientos... Y ¿sabes qué? Cuando pasó el tema de don Alfonso Espinosa en esos videos, eso es manipulación. Eso es burlarse, por ejemplo. Claro, utilizar a los manifestantes, a los indígenas y a todos para votar a un presidente que les cae mal. Pero como les cae bien, ahí sí que no. ¿Cómo podemos nosotros esperar, mis queridos amigos? Por eso, el tema de lo que ha ocurrido con estos 15 días no solamente va a quedar con los 15 días. Esto va a tener mucha cola. Va a tener reacciones. Va a tener una reacción incluso institucional. Dice por acá, a mí sí me salió la publicidad, dice Armando. Ay, chévere. Bueno, el que le haya salido, bacán. Muchas gracias. Si la pueden ver y si no, pues ahí la adelantan o qué sé yo. Nelson, has visto los tantos videos de indígenas diciendo que los han obligado a ir al paro, que los multan. Si no van, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, mi querido amigo, lo único que te puedo decir es que cuando se trata de organizaciones orgánicas siempre va a haber personas que no están de acuerdo con, como dicen en los sindicatos, los estatutos o los organigramas. Siempre va a haber uno que otro que no va a estar de acuerdo incluso con la manifestación. Y ahí hay peleas. Y ahí hay problemas. Lo que te puedo decir, mis queridos amigos, que en una asociación, en una dirigencia, aun cuando no estés de acuerdo, tienes que. No está bien, obviamente. Pero es como que tú te metas, es como que te metas a un partido político. Sabes cómo se maneja cierto partido y tú te vas en contra. O te alineas o te votan. Acá tienen otro tipo de estrategias. Y no me sorprendería que les entren a, que les hagan justicia indígena. Como les pueden hacer justicia indígena a Quispe, a Santi, etcétera, etcétera. Mi querido amigo, siempre vamos a reprochar la violencia. Siempre vamos a decir que no puedes obligar a nadie. Pero en este tipo de organizaciones, en este tipo, se tiene que acoger el mandato colectivo. Porque así son. Oiga, y viéndonos al sentimiento generalizado, así tiene que ser. Porque por algo estás en una comunidad, por algo estás en un grupo. O sea, si yo voy a ir a Revolución Ciudadana, por ejemplo, que ya sabemos cómo es Revolución Ciudadana, y le voy a hacer contra a Rafael Correa, puta que soy loco yo. O me voy al PSC a hacerle contra a Jaime Nebot. Me van a sacar como una patada, pues. Me van a sacar como una patada. Me van a expulsar de ahí. Pero si me preguntas, yo no estoy de acuerdo en que nadie se obligue y que nadie obligue a nadie. Fabián Rojas, buenas noches. Quiero mandar un saludo para mi suegra, Doña Charito, que nos está visitando acá en Estados Unidos. Compañerita, mi querida compañerita. ¿Cómo le va, pues, mi querida compañerita Charito, Doña Charito, qué bonito. Suas que le pica el pavo, mi querida. Allá, a toda su gente, a toda su familia. Un saludo revolucionario. Hasta la victoria siempre, compañerita. Bueno, vamos a ver si qué pasa, no, porque de todas maneras, yo lo que he dicho es que vayamos a nuevas elecciones. Pero si no quieren, pues bueno, ya, cada quien con su problema. A ver, ¿qué pasa con esto? Y quiero yo hacerme eco porque va de la mano de todos los problemas que se van dando. Bueno, el señor ministro del interior, mientras están conversando, mientras están buscando una salida al diálogo, mientras están buscando una alternativa a este problema, son 15 días de paralización. Ya no se aguanta, y eso es verdad, no se aguanta, pero ahí le hacemos. No me han podido traer la cubeta de huevo, porque no hay huevo. Está bien, está bien. Uno sufre también, pero ahí la aguantamos. El señor ministro del interior se lanzó unas declaraciones terribles. Escúchenme esto. Lo que pasa es que yo creo que en el imaginario de la sociedad ecuatoriana se quedó que el diálogo era con el líder, o el pseudo líder de la organización La Conalle, el señor Isa. El diálogo no es con él. Lo que pasa es que yo creo que en el imaginario de la sociedad ecuatoriana se quedó que el diálogo era con el líder, o el pseudo líder de la organización La Conalle, el señor Isa. El diálogo no es con él. Vea, es que para brutos son, pero inteligentes. O sea, para brutos son inteligentes. Primero, primero, primer error que tú cometes cuando se trata de sobrellevar una crisis. Tratar de no reconocer a tu contrincante, por decirlo de alguna manera. En el momento en que tú no reconoces a tu contrincante político, tú estás perdido. Tú tienes que reconocer. Primero, primero, que el señor Isa no es que ha sido electo porque le dio la gana. Fue un proceso que lo terminó eligiendo como presidente de La Conalle. ¿Ok? Entonces, no lo puede desconocer, no puede decir el pseudo líder. Ese es un insulto, señor. Cállese la boca. ¿Cómo quieren que luego se arme un diálogo si usted, que es el ministro del interior, sí, del interior, le está diciendo que es un pseudo líder y le resta toda la capacidad? No lo reconoce. Y ese es el problema. Sí, tiene razón en una parte de que el problema no es solo con Isa. Pero Isa está dando la cara. Esto no es solo Isa. Eso sí es verdad. Pero tienes ahí, pues, al que está liderando. Algo donde se identifican muchos otros grupos. ¿Y qué quiere entonces usted, señor ministro? ¿Qué quiere usted? Que tenga todos los dirigentes ahí. Por favor. No reconocer a su contrario en oposición legítima, en democracia, es una falla. ¿Ok? Eso es un error gravísimo. Y al momento de insultarlo, al momento de causarle desmedro a su condición de presidente, le está causando daño a toda una organización. Y si no lo sabía, señor ministro, la CONAIE es la organización más grande en términos de grupos indígenas del Ecuador. Es la principal, es la más grande, es la mamá. ¿Ok? La mamá. Terrible. No va a la nuestra aparición. La mamá. Es decir. La mamá.